¿Usted ha visto algún muerto votante? Yo lo que entiendo es que se ha acreditado que eso no ha ocurrido. Son fantasmas. Pero el problema, capitán, es que uno no puede construir una decisión tan importante como el futuro de la democracia en el Perú, en función de lo que dice un medio de comunicación que dijo que la vacuna china era como inyectarse agua destilada, o que dijo que el presidente Sagasti había llamado a Vargas Llosa para decirle que le diga a Keiko que acepte que había perdido cuando eso era mentira. Y Vargas Llosa ha dicho que eso no es cierto. Vargas Llosa ha dicho que eso no es cierto. Yo no puedo afirmar ni negar lo que haya expresado algún medio de comunicación. Pero es su fuente. En diferentes medios, así como... Pero capitán, usted está dando como válido eso. La legitimidad la está quitando al mismo sistema electoral y el gobierno, que ya no ha mantenido la parcialidad, y había una injerencia inclusive del presidente de la República. ¿Cuál? ¿Cuál injerencia, capitán? Bueno, si usted cree que llamar a los candidatos, o llamar al señor Barrio Barrio... Eso es mentira, capitán. Bueno, pero esa es su versión. Disculpe usted, pero eso es mentira. Bueno, esa es su versión, señor. Eso es mentira. Vargas Llosa ha dicho claramente que la llamada que sostuvo con Sagasti fue de índole privado, y que en ningún momento el presidente Sagasti le pidió que llame a Keiko Fujimori para decirle nada. Bueno, esa es la opinión... O sea, el propio Vargas Llosa. Y usted está tomando como cierto algo que el propio Vargas Llosa ha desmentido, pero sinceramente, yo creo que usted... Eso es lo de parte de ustedes. Yo creo que usted no está bien informado, discúlpeme, capitán. Bueno. Porque si usted escuchara lo que acá decimos, no podría afirmar lo que acaba de hacer. Yo, la verdad que... Pero, en fin. No escucho... Usted tiene derecho a escoger qué fuentes de información utiliza. Claro, por supuesto. Pero debería preocuparse por confirmar... De opinar, de opinar, y para eso... O sea, ¿sabe cuál es lo que pasa? Sí, dígame. Que me decepciona un poco porque yo tengo la imagen de un oficial de Marina como una persona rigurosa. Sí. Que nunca dice... Es más, aunque usted no lo crea, he leído el manual de conducta del oficial de Marina, que me parece extraordinario. Que rige las reglas de conducta de un oficial de Marina. Y un oficial de Marina, pues, no puede dar por cierta cualquier cosa que escucha en la televisión. No, no, no. Que le llegó por la red social. Cada uno, cada uno...